Hola, ¿cómo están? Están en sus casas, están cumpliendo la cuarentena. Ya hace una semana que nos hemos encontrado y bueno, aquí estamos hoy nuevamente. Y estamos reunidos, aquí estamos realizando este pequeño devocional del domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordemos que siempre nuestra ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Quiero compartir con ustedes el texto que corresponde al quinto domingo de cuaresma, el domingo júdica, que se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 11, versículo del 1 al 41. Y lo voy a leer de una manera reducida. Dice así. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien Tú quieres está enfermo. Al oír Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro estaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió del encuentro mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le replicó, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Jesús se conmovió interiormente, se turbó y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces, miren cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, no podría haber hecho que este no muriera. Entonces, Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitan la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho porque estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Amén. En estos días que estamos pasando de cuarentena, vamos pasando por distintos estados de ánimo, por sentimientos encontrados. A veces estamos fastidiados, a veces estamos desesperanzados, otras veces estamos entusiasmados pensando que ya pronto pasará. Pero entre los sentimientos encontrados, lo que más nos viene es la angustia y la incertidumbre. Angustia porque cuando estamos mirando en las noticias y vemos lo que está pasando en el mundo, no sabemos qué es lo que va a pasar aquí. Incertidumbre, porque en realidad no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar de esta manera. Cómo es el tiempo que vamos a vivir y qué es lo que va a pasar después. En este texto que hoy estamos compartiendo, los diferentes personajes que están en el texto pasan justamente por diferentes estados de ánimo, por diferentes sentimientos. Vemos a los discípulos con esta sorpresa de que Jesús no va enseguida a ver a su amigo enfermo, sino que se queda ahí con ellos. Pero después les da miedo, les da inseguridad porque Él decide ir a pasar por una tierra que les es peligrosa. Marta, la amiga de Jesús, ella espera que Él venga, porque de hecho ella y su hermana enviaron una carta, pero cuando llega, que siente que ya es tarde, ella se enoja. Hay un reclamo por parte de Marta, una tristeza, pero a la vez esa confianza de que algo, algo Jesús va a hacer. María, por su parte, tiene una gran tristeza, un descanzuelo enorme y también enojada reclama Jesús. Jesús también pasa por distintos momentos, por distintas emociones. Por un lado, este tiempo de la espera, en donde Él decide no correr rápidamente a ver a su amigo enfermo, sino esperar a que suceda lo que Él está queriendo. Después, esa decisión de atravesar por tierras peligrosas para Él. Pasa por la paciencia de esperar esos días para que se precipite la enfermedad de Lázaro y muera. Pero después también la determinación de ir y de enfrentarse con esas dos hermanas que van a estar enojadas. Pero a Él también le produce tristeza la muerte de Lázaro. Le produce tristeza ver el dolor de la gente y ahí incluso llora. Es la única vez en donde nosotros descubrimos a Jesús llorando en los Evangelios. y finalmente llama a Lázaro. Enérgicamente le ordena que salga del sepulcro y ordena también a aquellos que están alrededor viendo este espectáculo que le sacan las ventas. Pero todo esto sucede porque Él ama a esos tres hermanos. Todo este episodio sucede toda esta historia sucede en este marco del amor que Él le tiene a Marta a María y a Lázaro. Y en esta situación también sucede para mostrar la fuerza de la resurrección de Cristo. Hoy también sabemos que Jesús nos ama que se conmueve con nosotros que se conmueve por nosotros y que muestra su misericordia muestra su gloria y actúa. Pero ¿de qué manera actúa? nos trae consuelo nos trae la paz nos trae la paciencia en este tiempo en donde nos tenemos que quedar en nuestras casas. pero también muestra la fuerza de su resurrección dándonos la certeza de que todo esto pasará y también muestra esa fuerza de resurrección en todas aquellas personas que en estos momentos no pueden quedarse en sus casas sino que tienen que salir a hacer los trabajos necesarios. los trabajos de la salud los trabajos de la producción de la distribución de alimentos de la recolección de la basura y de tantas otras cosas. Nosotros creemos en Jesús creemos en su resurrección y sabemos que tenemos vida eterna en Él. Cada día en tres de nuestras comunidades tenemos toque de campanas a las nueve de la noche y a esa hora nosotros recordamos justamente esto recordamos que esto también pasará y recordamos la fuerza de la resurrección de Cristo. Cada día en ese toque de campanas nos fortalecemos mutuamente desde nuestras casas y sentimos la presencia de Dios que nos llama a resistir a esperar a no desesperar a tener paciencia y a confiar en Él. Amén. Y que la paz de Dios que supera toda comprensión guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Y ahora les invito a que tengamos un momento de oración. querido Jesús te queremos dar gracias porque viniste al mundo para mostrar que la gloria de Dios se manifiesta en la sensibilidad de las personas en la capacidad de sentir de conmoverse por la situación por la que atraviesan las personas que nos rodean. En este tiempo estamos conmovidos sensibilizados por tantas personas que están sufriendo en el mundo por la pandemia que nos afecta. Y sabemos que en nuestro país todavía no se ha extendido de la manera prevista que apenas estamos comenzando. Y decimos quédate en casa pero sabemos que no todos lo pueden hacer porque algunos viven de manera hacinada viven en la pobreza algunos no tienen casa te pedimos que pongas especialmente tu mano sobre esas personas para que tu misericordia las cubra para que tu misericordia sea tu casa sea sus casas. Te pedimos también que tu voz llegue fuerte y enérgicamente a aquellas personas que subestiman la enfermedad. Pero sobre todo te pedimos que despliegues tu gloria sobre toda la humanidad para que nos aferremos a ti encontremos en ti el consuelo la paz la paciencia y la fortaleza en tu palabra sanadora. Gracias porque sabemos que la fuerza de tu resurrección es enorme y abundante y porque sabemos que estás con nosotros en las manos de todas las personas que realizan trabajos esenciales trabajos imprescindibles y te pedimos y te pedimos que las protejas y sobre todas las cosas que sea tu voluntad Señor y que salgamos transformados como humanidad resucitados como Lázaro de su tumba liberados de todas las vendas que no nos permitan verte. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahora y siempre diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros misericordia vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos de la paz Amén y ahora como nos hemos propuesto en todos estos encuentros vamos a cantar una canción del culto cristiano lo vamos a hacer cantando Haz lo que quieras es la canción 175 175 175 del culto cristiano Haz lo que quieras un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Bueno, les dejo la recomendación de que no salgan de sus casas, que se queden en casa. sobre todo aquellas personas que son mayores, aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad previa que se queden en sus casas y bueno y aquellos que tienen que salir que salgan poco y bueno y aquellos que les toca así seguir trabajando que lo hagan en la confianza de Dios y nos vemos la próxima, nos vemos en el próximo encuentro, un abrazo enorme para todos Gracias por ver el video